De verdad que nos sentimos contentos, amén, al entendernos lo que es la invitación a este hermoso programa que ha sido de gran bendición para muchas vidas y muchas personas que pueden verlo. Y de verdad, mi amado, es un gozo. La candela y la chispa que va a caer hoy aquí, no vamos a desaparecer de la cámara. Dame una señal profunda en el día de hoy, Lara. Oye, le voy a dar una señal, pastor. Le voy a decir algo, padre. Hay una situación que ha pasado que se puede mirar a nivel internacional. Una joven trató de hacerle una pregunta al presidente de la república, pero... ¿Pero a quién? ¿Al presidente de aquí? A Luisa Binader, sí. ¿Pero a Donald Trump o al de aquí? Al de aquí. Ok, ok. Al de aquí. Ok. Entonces ella se llama Lizzie Griffin. Lizzie Griffin. Lizzie Griffin, ok. En la Universidad de Colombia. Ella le dijo... ¿Pero de adónde? Ella es de Perú, de Ecuador. ¿De adónde? Ella es en Estados Unidos. Ok, ok. Entonces ella le preguntó al presidente, y no que le preguntó lo cuestionó, porque se vio que las preguntas podrían ser enviadas de sectores que quieren poner a la República Americana como que somos racistas. Y ella se enfocó en que nosotros somos racistas, en que los hermanos haitianos son esclavos de nosotros y muchas cosas más. A eso hizo alusión. ¿Qué usted cree de eso? No, yo creo que ella está haciendo una especulación. ¿Una especulación? Sí, porque ella no puede expresarse de que República Dominicana, nosotros, un país tan bendecido por Dios, que carga una gloria terrible. Ella no puede decir de que nosotros, de que somos racistas. Entonces, de que los haitianos, de que son esclavos, de que de cada uno de nosotros. Entonces, ella tiene que dar una señal, porque ella no se puede expresar así, ni del presidente, ni de República Dominicana. Atención, ¿cómo me llama la fugitiva esa? Lizzie Griffin. Lizzie Griffin. Sí. Oye, pero tiene un nombre como africano, y tiene un nombre de ella. Yo siento que me estoy transformando a otra dimensión. ¿Cómo es que se llama ella, Lara? Lizzie Griffin. ¿Cómo? Lizzie Griffin. Lizzie Griffin. ¿Qué? Lizzie Griffin. Dios mío. Ella tiene que dar una señal. ¿Me está entendiendo? Una señal profunda. Si yo no doy una señal, ¿qué pasa? No, porque es que ella no puede hablar a la ligera. Sí. Está hablando con una mujer necia que no está calculando, no está analizando la gravedad de lo que este país. ¿Me está entendiendo? Ha sembrado con tanto sacrificio para poder de cosecharlo en Dios. ¿Me está entendiendo? Amamos a los haitianos, pues yo soy haitiano. ¿Usted es haitiano, doctor? Pero claro, mi nieto. Yo lo que no nací en Haití, pero yo soy haitiano. Ahora, ahora me entiendo. ¿Me está entendiendo? Sí, sí. Entonces, ¿cómo ella va a decir? Siendo yo haitiano, diga que yo soy el clavo de Lara, que es dominicano. Y que usted la cita. Señor, resprenda al diablo. ¿Pero cómo va a ser? ¿Pero cómo va a ser? ¿Qué te vamos a hacer? ¿Pero cómo ella salta con eso? Eso no tiene fundamento. ¿Me está entendiendo? No tiene gravedad, no tiene dimensión, lo que ella está hablando. Ahora, hay gente que tiene en esa batalla, ese espíritu de racista que no puede ser así porque todos somos iguales delante de Dios. Tanto el dominicano, tanto el chino, tanto el costoriano, todos, todos somos iguales delante del Dios del cielo. Entonces, yo creo que ella debe de analizar profundamente antes de soltar un humazo así, que la gente no pueda ver bien qué es lo que está aconteciendo en el lugar. Sí. Pastor, también hay una artista de origen haitiano que vive en República Dominicana. ¿Origen de qué? Origen haitiano. Haitiano, que vive en República Dominicana, Saro Bertín, también ella ha criticado. ¿Pero y qué es lo que dice Saro Bertín? O ha criticado los dominicanos con el tema haitiano. ¿Y qué dice ella? Ella dice que el canal tiene que hacerse. ¿El canal? Sí, el canal de allá, del río Masacre, que puede viajar el río Masacre. ¿Y qué eso le pertenece? ¿A quién? A Haití. Yo creo que eso no le pertenece ni a Haití ni a República Dominicana. ¿A quién le pertenece? Voy a soltar un bombazo aquí que no vamos a desaparecer de la cámara. La Biblia establecida dice que el río va en la tierra, el mundo y lo que en él habita. Entonces, el río Masacre ni es de Haití ni es de República Dominicana. Cuando viene a ver tú y yo nos vamos a quitar con el río Masacre y se acabó todo ahí. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque ellos están peleando por algo que al final de la jornada, cuando tú analizas, hay unos que dicen que la razón está de este lado y hay otros que dicen que la razón está de aquel lado. Entonces, cuando tú analizas, ¿quiénes son los que van a ser beneficiados de eso? Son los tulpenes, los tutupotes, los grandes, los gerancas, los que mueven la masa, los que mueven el petróleo, los que mueven todo tipo de dinero. Y los pobres serán más pobres y los ricos serán más ricos. ¿Tú no lo sientes en el día de hoy? ¿O dame una señal en el día de hoy? ¿Dame una señal en el día de hoy? ¿Me puede entender? Entonces, la batalla que hay acerca de este río, el río Masacre, todo esto hay que llevarlo a un término espiritual. La Biblia establece y enseña y dice que Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Más Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Sabe lo que está pidiendo el diablo? A través de este bendito río Masacre, que Dios va a tener que hacer algo con este bendito río Masacre, porque no se sabe hasta dónde que va a llegar el bendito río ese. Que esto está trayendo en el mundo espiritual, que el diablo lo que quiere es sangre, muerte, bomba. Eso es lo que quiere el diablo. Misiles, plomo. Que en la República Dominicana se armen y los gaitianos se armen. Es difícil. ¿Tú no ves con lo que ellos dicen? Eso va a traer un problema serio con el río Masacre. Los muertos van a ser incontables. Atención Tolentino. Atención Luis Abinadel. Entonces, ¿qué ellos están dando? ¿Una señal de qué? ¿Una señal de problema? Entonces, el punto no es el río Masacre. El punto es que la venida de Cristo está a punto de manifestarse sobre la fa de la tierra. La Biblia establece y la Biblia lo enseña. Y la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere, hasta el fin, este será salvo. Entonces, todo esto es por la salvación. No el río Masacre. Porque al final de la jornada, la gente se va a morir. ¿Y a dónde va a quedar el río Masacre? Te fundí la masa y los lentes se te pusieron negros ahora mismo. Yo siento que me estoy transformando y siento que estoy desapareciendo de la cámara. Siento que los lentes te cambió la hora ahora mismo. Sí, lo siento. ¿Me está entendiendo? Entiendo. Entonces, el problema no es el río. El problema es que el diablo quiere sangre. Porque de tiempo en tiempo, esta guerra se levanta ya con diferente que manifestación. Ahora el río Masacre, pero ahorita puede ser que haya una reclamación con la bendita dos puertas de hierro de la frontera. De que la República Dominicana dice que la puerta es de ellos y ellos dicen que la puerta también es de ellos. Entonces, ¿a quién le creo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el bendito río Masacre? Atención al presidente. ¿Qué hay llamado para el presidente? Pero claro que Luis Abinatón, con el mayor respeto que se merece, lo que tiene que meter, llamar y hacer un comunicado a todo el pueblo, tanto a la República Dominicana como a lo que es la iglesia, de que se ponga a orar por esta situación. Porque esto es una situación que no se pelea con machete, ni con pistola, ni con revólver, ni con ecopeta, ni con misil, ni con tanque de guerra. Esto se pelea de rodillas, eh. ¿Tú no ves lo que ellos dicen? Que ellos no pelean con qué? Con ningún tipo de arma. ¿Ellos tienen otra arma para pelear? ¿Cuál es esa arma? El changó. Los papabocos. Los bisangó. El vaca. Siento como que te está dando miedo. Me está dando miedo, pastor. ¿Te está dando miedo? Me está dando miedo. Pues entonces va a tener que hoy confesar, querido, que una vez. Entonces hace que pelan esa gente. Tú no ves que están ahí frente al río Masacre haciendo otro tipo de brujería. Los vudú. Y haciendo otro tipo de invocación. Y moviendo la campana, que no se sabe si es una campana de helado, de vender helado, helado crema, helado de estos tipos. Los vudú. Y estamos moviendo otro tipo de campana. El vudú. Entonces esa gente ahora mismo están en una gravedad. ¿Y el vudú? Pero a ellos, a esa gente que, a ellos es que están invocando al vudú. Para que el vudú saque la cabeza por el río Masacre. Entonces a final de él tiene que moverse rápido, jugar oración. Porque esa gente viene en venganza. Y ellos no vienen en venganza. Es decir que con un, dice que con un misil. Ellos vienen en venganza. Es hablando en un término espiritual. A través de brujería. A través de hechicería. A través de lo hace. A través de oraciones. Ya. Mandando todo tipo de brujería. Todo. Yo cancelo ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de brujería que están mandando de Haití. De río Masacre. Para acá. Para la República Dominicana. Ponte comunión ara. Estamos comunión para todos. Entonces a alguien ya ahora mismo están fundidos. En la brujería. Y en la hechicería. Entonces eso es muy profundo lo que yo te estoy explicando. Es que el día de hoy. Entonces cuál es la actitud. Y cuál es la señal que debe de tomar la iglesia. Orar por esta situación. Y no echarle leña al fuego. Que los que hay una balsa de charlatanes. Que los que andan con galones de gasolina premium. Todo tipo de gasolina regular. Echándole galón a este asunto. En vez de orar por esta situación. Porque los que queremos una paz. ¿Sí o no? Sí. Y los que queremos un acuerdo. ¿Y cuál es el arma más grande? Para llegar a un acuerdo. ¿Un misil? No. ¿Una bomba y lo chima? No. ¿Cuál es? La oración. El diálogo. El diálogo y la oración. Ya. Sí. La oración. Que eso está profundo lo que desataste ahí. Pero el diálogo. El diálogo. Una vez que ya ellos entran en un diálogo profundo. Ya. Se va a determinar. Si se le van a dar. Entonces. Cuatro tinacos de agua del río Masacre. ¿Con qué es lo que se va a hacer con el río? Yo siento que me estoy transformando a otra dimensión. Siento que está desapareciendo. ¿Tray? Hasta la pantalla. Aprender el aire que está ahí en la pantalla. ¿Usted lo siente? Ah. Pero mira Josefa también. Yo pensaba que era Donald Trump y la esposa. Abre tu boquiador en el día de hoy. Amén. Dame la señal. Abre el día de hoy. Que estamos profundos. Yo le estoy dando la señal. Dame la señal. Dame la señal. Dame. Dame. Dame una señal profunda en el día de hoy. Yo quiero preguntarle. ¿Qué opinas de los ilegales haitianos? En República Dominicana. Los ilegales. Eso está bien profundo. Esa palabra sabe a fresa. Compra pan. Pinto tipo de pan en el día de hoy. ¿Para qué? Entremos profundo. Todo lo que está en ilegales aquí en la República Dominicana. Dentro de la justicia divina de Dios. Y como dice la Escritura. El apóstol Pablo Blanco dice que todo se haga decentemente. Y en orden. Un haitiano ilegal aquí. No te en orden. Ni en ningún. Si no tiene documento. Ahora que yo entiendo. Los que tienen tiempo aquí. Ya. Hay que buscar la forma de que ellos hagan papeles. Ahora los que no están declarados. Que no los pudo declarar. Ni Trujillo, ni Malaguer, ni Peña Gómez. Que se despidan para su país rápido. Porque están ilegales. Ya. Pero hay una corrupción también. Y es que lo agarran los guardias. Y cuando lo montan en el camión. Que lo llevan para deportarlos para Haití. Que hacen mucho de ellos. No todo. Me especifico. Consigue este 10 o 14 mil. Que te vamos a despedir hasta por un monte. Y te vamos a soltar. 14 mil pesos. Claro. Y hasta 10. Entonces el haitiano que se agarró. Porque está ilegal aquí. Al otro día cuando tú vas caminando en la calle lo encuentras. ¿Qué fue que pasó ahí? ¿Quién lo soltó Lara? ¿Quién lo soltó? ¿El pastor Adrián Rodríguez? No. ¿Quién fue que lo soltó? No. La autoridad. ¿Me está entendiendo? Entonces me está dando a entender. Que hay un macuto entrega-beta. Profundo. En todo. No. En alguno. Porque dinero mueve. Dinero. Entonces yo no estoy de acuerdo de que haya gente ilegal aquí. Pero tampoco estoy de acuerdo. De que si lo van a agarrar. Y lo van a deportar. Porque entonces no lo mandan para su país. Entonces ¿por qué le cogen dinero? Pero esto está en una dimensión ahora mismo. Que en diferentes lugares. En Mao, en Santiago, en diferentes lugares. Se están metiendo a la casa. No importa que hayan niñas, recién nacidos niños. Se están metiendo los valias para ti. Y se lo están llevando.